Música Y estoy sonriendo Y estoy angustiada Porque en mi cabeza No entiendo nada Nubes de colores Sobre mis pulsiones Me estoy viviendo A un sitio más lejos Y lo que mire es así Y estoy sonriendo Que te aparecen en mi Y lo que mire es así Y eso es así Yo mi policía Me encuentro en mi tarde Me encuentro en mi tarde La 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 precision La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!